5. Los monarcas españoles escribieron una carta al esposo de la fallecida escritora. Este sábado 27 de noviembre fue uno de los más tristes para el mundo de las letras. Una de las escritoras más reconocidas de España, Almudena Grandes, falleció a los 61 años debido a un terrible cáncer que no logró vencer. Lo cierto es que su partida no solo dejó devastados a sus familiares, amigos, conocidos y seguidores. El rey Felipe y la reina Leticia también expresaron su dolor por su repentino adiós. Así lo hizo saber Alejandro Riego, el periodista encargado de enviar información de la Casa Real a la televisión española. Riego reveló a través de su cuenta de Twitter que los reyes escribieron una carta dirigida a Luis García Montero por el fallecimiento de su esposa, Almudena. Desde su cercanía y cariño, expresan su reconocimiento a su obra literaria y a su contribución personal y periodística al análisis de nuestro tiempo, comentó Riego. Así es como la reina Leticia y su esposo no dudaron en reconocer con este gesto la labor profesional de la autora de las edades de Lulu y el gran aporte cultural que ha hecho con sus obras a España. De hecho, Almudena contaba con varios reconocimientos en su espalda. En 2018 fue galardonada por su obra Los pacientes del Dr. Garz. Por el momento no se sabe si el poeta y director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, responderá a las palabras de la monarca española y su marido. Pero la mayoría de los admiradores de grandes creen que Montero no está interesado en contestar a los reyes ya en que más de una oportunidad, la escritora dejó en claro que su posición ideológica es contraria a la de la realeza. Por su parte, Luis García sí se despidió de su mujer a través de sus redes sociales escribiendo unas conmovedoras palabras en forma de poema. Como el cuerpo de un hombre derrotado en la nieve con ese mismo invierno que hiela las canciones cuando la tarde cae en la radio de un coche, como los telegramas, como la voz herida que cruza por la melancolía de las barcas en tierra, como las dudas y las certidumbres como mi silueta en la ventana, así duele la noche. Con ese mismo invierno de cuando tú me faltas con esa misma nieve que me ha dejado blanco, pues todo se me olvida así tengo que aprender a recordarte. Hasta siempre Almudena, expresó. Cabe destacar que el rey Felipe y la reina Leticia no fueron los únicos en enviarle al viudo de Almudena sus condolencias. En las últimas horas, se sumaron deportistas, políticos, famosos y distintas personas del mundo de la cultura y la crónica social. Kiko Matamoros fue uno de los colaboradores de televisión que confesó que Almudena era una persona muy herida en su familia por lo que estaba abatido tras enterarse de la noticia. Es un día triste para todos en general porque son muchas las personas que han disfrutado durante muchos años de su escritura, pero, sobre todo, para la familia porque todos la queríamos muchísimo. Es una auténtica pena. Deja a mucha gente rota. No me lo esperaba, era jovencísima, yo no me podía creer la noticia cuando la he leído. Deja a mucha gente rota. ¡Suscríbete al canal!